Este es un video diferente, son requisitos que se cumplen para meter el módulo Sposet de Gravity Box Hay que tener el RealCore B18, el 4.12 Y la versión de Sposet, ay caramba La 2.24, si no, no va a funcionar Ok, y tenemos que tener el APK de Gravity Box Pie Le damos, lo instalamos, puedo poner los links de todo lo que necesitan Ahí está el módulo Módulos, y ahí está el Gravity Box Pie Lo activamos Y reiniciamos el celular Por Dios, ojalá funcione bien El equipo se reinicia Y... Vale, sube su módulo No, esto no Ay, torpe Ya Ya lo tenemos activo Ah, bla 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 bueno voy a dejar link esto vamos a deshabilitar no vamos a ver que se actualice solo la actualización automática también queda